¡Eh! ¡Para! ¡Chacho, párate! ¡Quítate la máscara! ¡Flou! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y a lo mejor él graba otras y él a lo mejor graba algo que yo no grabo. Bueno, ustedes saben. Así que es muy importante, ¿vale? Ir también a su vídeo alternativo. Bueno, chicos, estamos en una zona muy conocida por todo el mundo. El Orfanato Maldito, también conocido como la Casa del Niño. Bueno, he utilizado el último objeto de lo de Sony.exe y he tenido una visión. Me ha enviado aquí. Y por lo visto, este es el último objeto de esta aventura. Así que, Flow, hay que buscar ese objeto que ya de entrada, tengo que decir, como que siento algo. No sé cuál es, ¿no? No, no sé lo que es, ¿vale? Pero creo que está por esa dirección. Así que, bueno, como siempre, empezaremos a explorar hasta que encuentre dicho objeto. En esta vez estoy más nervioso. Tú tranquilo, ¿vale? Tú tranquilo. Pues, nada más, ¿vale, chicos? Como siempre digo, apagar las luces, subir el volumen palomitas, bebida refrescante, reventar el botón de like, compartir este vídeo, para que más personas conozcan esta aventura de Sony.exe. Bueno, empezamos. Vale, Flow. Hola. A ver, a ver, a dudarme. Bueno, Flow ahora mismo ha conocido como Bruce Wayne, cuando era pequeño. Estos son sus orígenes. Ne, 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 ne. Vale, vale, sí, que diga. Bueno, vamos a ponernos serio porque... Bueno, a mí siempre me gusta, Flo, romper el hielo con alguna risita o algo, una bromita porque si no nos ponemos muy nerviosos. Yo tengo una duda. ¿Un qué? Una duda, tengo yo. ¿Qué le habrá pasado al discípulo de Sony.exe, tío? Es decir, ¿sabes que se evaporó? Sí. ¿Crees entonces que no era un humano así, normal? Yo creo que se fue a su mundo. ¿Pero crees que, yo qué sé, tío, que no era humano, es decir, que era como algo, un tramo o algo de eso, tío? Cuando lo tocábamos nosotros era una persona. Sí, era humano, era humano. Pero no sé, tío. No sé, tío, no me acabo de decir más. Vale, estamos en la zona de la capilla. Bueno, aquí, como ven, hay como una cruz, una cruz de metal, por mi nombre, de la época de los payasos. Recuerden que si ven algo extraño, vale, dejadlo en la caja de comentarios, chicos, porque muchas veces, pues, bueno, me pongo, como ahora, a grabar y eso, pero ahora mismo me puedo perder cosas, porque estoy mirando a la cámara. No sé, claro. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste tú? ¿Escuchaste? Una risa. ¿Eh? ¿Escuchaste una risa, jodido? ¿Te lo juro? No. ¿En serio? Te lo juro que no fui yo. ¿Te estás riendo de mí? Que no me estoy riendo de ti. Pues yo, jodido, yo fui por aquí, fuiste tú, más a mí, ¿eh? Yo no fui yo. Bueno, seguimos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchaste? No sé. No sé, lo veo muy raro todavía. Vamos por aquí. A ver. Flo. ¿Eh? ¿Acabas de escuchar eso? ¿Cómo? Fuiste tú el de la risa, tío. ¿Qué coño te pasa? Que no. ¿Cómo que no, tío? Si te acabo de escuchar ahí, tío. Te acabo de escuchar ahí, tío. ¿En serio te lo digo? Que yo no fui. Bueno, vale. Chayo. Acabo de escuchar una puta risa ahí. ¿No lo escuchaste tú o qué? Que no, que yo no fui. Chayo, este... Vale, 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 vale. ¿Pero qué te pasa ahora, tío? Que no, tío. No sé. Me estaré volviendo loco, tío. O sea. Que ya... que bueno. Es grande. Te pasillo, tío. La cosa es que no sea... Yo pienso porque a la gente le gusta hacer penes, tío. Pero es que... es que es algo increíble, eh. Tiene un... Una obsesión. Una obsesión. Con los penes, tío. En la... en la pared. A ver. Tengo que concentrarme. ¿Te notas algo ahora? ¿Otra vez? Sí, espera. Me tengo que concentrar. Vale bastante. Cuidado con eso, Iván. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí, Flo. A ver si... Si el objeto me llama... Uf, esto está todo quemado, tío. Esto... esto es de la zona de... de... de los cables. Tío, huele a... quemado reciente, eh. Como que alguien quemó esto, tío, hace poco. La gente es que no tiene cuidado con nada, tío. Tiene una distraza, ¿no? Mira este. El empapelado que tiene la... Sí, en la pared. La pared. Sí. Aquí hay como una especie de... de marcas extrañas. ¿Papés? Sí. ¿Las marcas no están? Primera. ¿Dios? ¿Dios? ¿Eh? No, sería la primera. La primera. Vamos por aquí, a ver. ¿Qué haces, tío? Dime ahora que no fuiste tú. ¿Qué fuiste tú, Flo? Que te acabo de reír, tío. No fui yo, tío. O sea, yo que te acabo de escuchar. Si miré de la cámara y todo, es que se escuchó detrás de mí. Que yo no fui, tío. Vente de atrás, tío. Es que al final tú y yo, loco. Te estoy diciendo, tío. Mira, está grabado, tío. ¿Pero por qué me veías ahí? Yo qué sé. Dime tú. No me he reído. Chello. Vamos, anda, vamos. Vale. Sigue, sigue adelante tú, un momento. Vale. Chicos, noto a Flo súper extraño. ¿Se acuerdan? Que yo lo llamé. Y... Y lo notaba raro. Pues... Es como ese día, ¿vale? Lo noto súper extraño. Se ríe como un loco. Porque es él. Ahora mismo está para allá. Así que bueno. Voy a seguir. Para echarle un vistazo. Porque... No me puedo fiar del 100%. Puede que esté controlado por... Por Sonic. O... O no sé, ¿vale? No sé. Venga, seguimos. ¿Tú por aquí? ¿Se puede coger esto, tío? La luz. Abre. No sé. Los cuartos son muy grandes, tío. ¿Eh? Los cuartos. Sí. ¿Y qué es, tío? La historia, bueno, la leyenda dice que hay un cuarto que se quemó. Que se quemó cuando estaban los niños aquí. Y... Por lo visto hay actividad paranormal en ese cuarto. Pero realmente no sé cuál es. Tendré que buscar información. Creo que era el número 8. ¿Ocho? Sí, creo, pero tampoco estoy muy seguro. ¿Era el número en la pared? No me acuerdo. No están los números en la pared. Ese es el fallo que no hay. Hombre, supuestamente tiene que estar la habitación quemada. Hombre. Sí, pero que aquí ya está todo quemado. Pero claro, se quemó hace muchísimo. Y a lo mejor, pues bueno, la pintaron después de quemarse. O vete a saber. ¿No escuchaste eso? ¿Ahora? ¿No lo escuchaste? ¿La risa? ¿Que no lo he escuchado, chico? Pero es que me te he pasado... No, 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 nada, claro, nada, deja, deja. Déjalo, porque al final... Yo no, no, no sé lo que está hablando. Vale, vale, no pasa nada, ya lo voy a ver allá. La estoy grabando, ¿sabes? Es que lo estoy grabando todo. Shhh. Escuchaste eso. ¿Eh? ¿Escuchaste eso? ¿Eh? Un sonido bastante extraño, tío. ¿Me escuchaste, tío? ¿Vas por aquí? No, 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 que esto no fuiste tú ahora. Esto no... ¿Y antes tampoco? Que sí, antes sí, Club. Te reíste. Que sí, que te reíste, tío. Es que, mira, no te pongo la grabación para no... Para no parar esto, ¿vale? Para que la gente lo vea todo seguido. A ver, el objeto está por aquí, ya. Lo noto. El objeto está por aquí. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí tiene que estar, ¿vale? Por... Por esta zona, porque lo noto, tío. Noto el puto objeto. No sé, tío. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? ¿Esto, tío? No sé, tío. No sé, una reja, tío. Sí. ¿Qué suena de que hay cosas? Sí, 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 sí. Pero está muy cargado, ¿no? Sí, sí, está muy... ¿Qué? ¿Ves por aquí? Oh, oh. Aquí hay gente que hace... fiestitas o no sé. ¿Vamos, una chaya? Seguimos. ¿Volvemos para atrás? Vale, no todo el objeto, ¿vale? Un link por aquí del objeto, ¿eh? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, por aquí hay que tener cuidado. Nada, seguimos por aquí. Vamos a la parte de abajo, Flow. Vale, por aquí. Chicos, recuerden que Flow subirá el vídeo alternativo de él en su canal, que está abajo en la descripción de este vídeo. Me acuerdo cuando dice el juego de las escaleras. Cremita. Recomiendo, chicos, que vean el juego de las escaleras, porque está muy chulo. Bueno, vamos a subir. La cámara esa con la luz que tengo. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Vale, Flow, lo siento, ¿eh? Siento, siento el objeto. Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Tiene que estar por aquí. Huele mal, ¿no? Sí, tío. ¿Eh? Bueno. Huele, huele bastante mal la zona esta. Huele, huele. Pero, ¿dónde está, tío? No, no, no. No, no, porque... No, porque nada, nada. Deciste las cosas como no... Como no existe nada. Porque te acabo de reír otra vez. ¿Te acabas de reír? Bueno. Te estoy diciendo que te acabas de reír, tío. Que es que encima... Al lado mío. Pero que no me acabo de reír, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale. Lo siento, lo siento. Lo siento, siento el objeto. Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí, ya. Está por aquí, está por aquí. Chicos, el siguiente objeto no es una vela. ¿Qué es esto? Es una... ¿Máscara? Es una máscara. El objeto es una máscara. Espérate, que te van a poner la vela aquí. No tengo ni idea. No tengo ni idea. En plan... ¿Eh? A ver... ¿Verdad? ¿Qué? Es que no sé, tío ¿Me lo puedo poner? No, no, no te lo pongo, por si acaso Venga ¿Qué le dice? Oye, Flo, pícitela Que no sabemos qué puede ser Sí, pero está bien ¿Flo? ¿Qué hace? ¡Flo! ¿Pero qué hace? ¡Pero tío! ¡Para! Mi madre que lo parió Le dije que no se pusiera la puta máscara, joder ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye Flo ¡Eh! ¡Para! Chaño, mágate ¡Quítate la máscara! ¡Flo! 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 ¡Flo!